Ahora el próximo invitado de esta noche, no precisa presentaciones, entonces voy a decir simplemente el nombre de él por la mejor invención del mundo, por Teramin, Teramin es la maquinita esa que hace ese ruido ahí que parece una chica gritando, después Michael se va a referir a ella, Michael Hutchins. Hola amigos, esta entrevista es un festival de preguntas capciosas, un ejemplo de como la prensa se comporta cuando quiere resumir a nada a un artista, yo diría que lo que salvó a esa entrevista fue el buen humor y la inteligencia de Michael en el momento de responder a las preguntas, díganme que les parece en los comentarios, ok? Bueno, preparados? Entonces allá vamos. Bienvenido, siéntate, gracias por estar en este gran show, Michael dice si es un gran show, Chris Evans le dice si el motivo de ser un gran show es porque tú estás aquí, gracias por ser parte de este show, Michael dice si estoy haciendo lo mejor que puedo y él dice si tú haces todo eso muy bien. Y ahí Michael le llama la atención, la maquinita que está ahí y él le iba a hacer una pregunta y Michael dice si que es esto, ahí le dice si es Teramin. Ahí hace ruido con la maquinita, se ríe y en cuanto le dice si puedes tocar Need You Tonight y el Michael dice si, ah, esto son cosas de chicas. Ahí hace ruido de nuevo, se ríe y dice, mátame. Ahí el tipo le dice si, ah, me acabaste de quebrar todo, no sé por qué dijo eso, pero yo qué sé. Ay, qué bueno, no sé qué y se ríen los dos. Ahí el tipo le pregunta, ¿es verdad que tú nunca has sido dejado por una chica? Y Michael dice, ah, es verdad. Ahí él piensa mejor, dice si, en realidad eso me pasó cuando yo tenía seis años, ese es el problema. Nunca más fui el mismo después de todo eso. Ahí el otro se ríe y dice, ah, qué bueno, no sé qué. Ahí a partir de ahí no te quedas bien, no eres el mismo. Y ahí dice, ¿tú crees que puede ser dejado nuevamente por una chica? Y dice, no, por favor, enséñame, no quiero ser dejado por ninguna chica. Enséñame cómo. Ahí el otro dice, ah, ok, ah, no quiero ser dejado de ninguna manera. En este momento el público se ríe, por eso que él hace ese gesto. Chris Evans, que es quien presenta el programa, le pregunta, ¿cómo han sido estos dos últimos años tuyos? ¿Han sido buenos o malos? Y él dijo, en parte ha sido una pesadilla y en parte ha sido fantástico. ¿Y tú tratas de ignorar todo eso? le dice el otro. Yo trato de ignorar. Siempre traté de ignorar todo eso, lo máximo que pude. Pero después de un tiempo todo queda medio en tu cara, difícil. Y ahí el dinero para pagar eso, entonces es un buen juego para jugar. ¿Cuántos fotógrafos le diste una trompada? A mí me parece que Michael está perdiendo la paciencia porque dice, a mí me gustaría hacer lo que ellos hacen porque ganás bastante dinero haciendo eso. ¿Cuántos fueron? le dice el otro. El otro insiste porque son pesados. Ah, le pegué a uno y me pareció muy bueno, me gustó, dice él. Y se ríe con esa cara de sarcasmo. Hay evidencias fotográficas inclusive. Era alto, bien grande el fotógrafo. Y Michael dice, sí, es verdad, era bien alto. Y en ese momento él dice, sí, era alto y fue vencido por el mejor. Ahí le dice, vamos a hacer directo, ¿tú lo harías de nuevo eso? Sabes, tú no piensas cuando eso pasa. En realidad, tú sabes solo que quieres proteger a tus cosas. Entonces, lo que quiero decir es que ahí el otro le dice, sí, es justificable. Yo nunca tuve la intención de hacer eso. Y el otro le pregunta, ¿tú lo harías de nuevo? Pienso que parece ser un joven nacional eso, dice Michael. Inmediatamente el otro cambia la conversación y le dice, hace como tres años que ustedes no lanzan un nuevo álbum. Y él dice, sí, es verdad, pero está saliendo uno ahora, en abril. Tres años es mucho tiempo para una banda estar inactiva. No grabar un álbum, ¿verdad? Así como en la grabadora, una gran banda tiene que lanzar un álbum más o menos a cada un año y medio. Pero tú puedes hacer lo que quieres ahora, porque tú eres In Excess. Y en ese momento Michael le dice, no, nosotros no queremos hacer esto porque es bueno. Porque en realidad estábamos haciendo muchos álbums. Y estábamos haciéndolo todo el tiempo, con todos los años. Y ahí pensamos, ¿dónde estamos ahora? Tuvimos que dar una pausa y ligar, llamar uno al otro y nos juntamos. Y ahí el otro lo corta y dice, ah, tú puedes hacer lo que quieres. Y dice, yo hago lo que estoy acostumbrada a hacer. Y es así, en realidad conseguimos pasar tanto tiempo juntos y de esa forma está bien. Entonces, tú puedes hacer lo que quieres ahora, le dice el otro de nuevo. Tú tienes, estás con 37 años en este momento. Michael le contesta, sí, es verdad. Una vez tú dijiste que, creo, dice, una vez dijiste que, ahí tú me dices si es verdad o mentira. Si no, tú me desmientes. Ahí él sigue. Una vez tú dijiste que un rockstar nunca debería tener más de 30 años. ¿Tú dijiste eso? Michael dice, no. Chris Evans le dice, entonces mi pregunta es totalmente inválida. Vamos a jugar verdad o mentira. Es un buen juego ese. Ahora, va a parecer muy bobo para mí preguntarte esto. Pero, leí tanta porquería a tu respecto en estos últimos días. Leí todo esta semana, pero créeme, me olvidé. Me olvidé, sí. Tú eres casado o soltero? Tú y Paula se casaron. Y Michael en ese momento, inmediatamente, dice, no, soltero. ¿Verdadero o falso? Me olvidé de nuevo, disculpame. Tú una vez dijiste que las galerías de arte te hacen llorar. Michael lo mira y dice, sí, yo dije eso. ¿Y cómo? ¿Qué fue eso? Le dice el otro. Porque es lindo, sabes, tener la suerte de poder viajar por el mundo, sentarse en un museo en Venecia y ver una obra de arte bellísima. Sabes, apenas es una cosa deslumbrante, hermosa. Tú te has transformado en un hombre de familia y te gusta cocinar. Hacer tortas, ¿es verdad o mentira? Y Michael se ríe a carcajada y dice, sí, a mí me gusta cocinar, pero nunca hice una torta. ¿Nunca hiciste una torta? Ah, pero deberías hacer una torta. Qué pregunta estúpida. Es una buena diversión. Especialmente cuando las tortas crecen, son adorables, son lindas. Ahí Michael dice, bueno, bueno, entonces vamos a hacer una torta, entonces. Yo me encantaría hacer una torta contigo. Dios mío, qué paciencia hay que tener. Ganaste millones, le dice el otro. Sí, sí, es verdad. Nosotros nos dimos cuenta que sería una buena inversión esa película. Última pregunta. Un hombre, a un hombre le gustaba quedarse a pocos metros en los shows de NXS, a pocos metros del escenario. Y le gustaba proteger a la banda con un arma, él usaba un arma. Y decía, no te preocupes, amigo. Y Michael dice, sí, sí, o George. ¿Sobre qué era eso? Ahí Michael en ese momento dice, sí, Mike. Ah, George, ¿por dónde andas, amigo? Sí, él dice, él hacía eso. Y se ponía el arma, sí, él muestra cómo se ponía el arma. Ah, tá, tá, ok. Bien, espero que estés feliz, porque tú pareces muy feliz. Sí, yo soy. Eh, estás pareciendo muy bien. ¿Vas a tocar alguna música para nosotros hoy? Michael, sí, me encantaría. Ok. Michael Hutchins in excess. Nos vemos después, le dice al público. Muchas gracias, le dice a Michael. Ahí termina la entrevista, Michael va al show a cantar. No sé si se dieron cuenta. Yo me di cuenta que las preguntas fueron todas capciosas. Preguntas totalmente inútiles y estúpidas. Justamente para tentar hacer con que el entrevistado se sienta mal. Y bueno, menos mal que Michael siempre tuvo una inteligencia fuera de lo común. Y se salió muy bien en todas las respuestas. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. No se olviden de regalarme un like. Yo sé que hace mucho tiempo que no he grabado. No sé si se dieron cuenta que estoy con la voz horrible todavía. Pero ya no aguantaba más de tantas ganas de grabar algo y hablar con ustedes nuevamente. A los que no son inscritos, les pido que se inscriban en el canal. Que dejen comentarios, que les pareció todo eso. Y activen las notificaciones. Un beso grande y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.